Lamentablemente, después de 80 días de discusión con las cámaras empresarias y después de una conciliación voluntaria que tuvimos en todo el mes de marzo, realmente todavía no hemos llegado a un acuerdo. Nos han ofrecido después de 80 días un 25%, que es totalmente insuficiente, dada la inflación que hemos tenido entre diciembre, enero y febrero, porque esto es una recomposición. O sea que, lamentablemente, hemos llegado a este punto y tenemos que tomar esta medida de fuerza. ¿Qué aducen los empresarios? Los empresarios aducen la quita de subsidios, que el incremento de tarifa, que ha sido brutal para el usuario, eso no compensa los costos que ellos tienen o la quita de subsidios que han tenido, que nosotros consideramos que no es así. Y que, bueno, que no tienen nada como para ofrecer ahora más que eso, que aparte es a partir del primero de abril, no desde el primero de marzo, donde teníamos que retomar, seguimos discutiendo la paritaria 2023. Y, bueno, lamentablemente, ellos siguen en esa postura inflexible, sin querer negociar, pidiéndole al Estado la intervención, el Estado le dice que no va a haber plata, que no hay plata, que los subsidios no van a llegar más. Y nosotros seguimos sin ser considerados en esa ecuación. Una de las cámaras, la Cámara FETAP, de la provincia, nos ofreció y sacó en un comunicado donde proponía una mesa de trabajo. Pero, curiosamente, en esa mesa de trabajo nosotros vamos y nos sentamos, que fue la semana pasada, donde estuvo también participando el Secretario de Transporte. Y ninguna de las partes quiere poner a disposición la transparencia de los números, la transparencia del sistema. No ponen a disposición ningún mecanismo que nosotros podamos todos controlar para poder saber si realmente da o no da, si realmente nos pueden ofrecer o no nos pueden ofrecer, si es real lo que nos dicen los empresarios. Nosotros no le creemos a ninguna de las dos partes. Nosotros venimos resistiendo en un sistema totalmente ineficiente, totalmente inseguro. Los usuarios lo saben muy bien. En la posición que nos ponen todos los días, digamos, tenemos una situación traumática, porque nosotros somos los culpables, somos la red de contención. Y hoy el usuario es la única persona que encuentra. Y nosotros recibimos todo ese descargo que justamente tiene el usuario. Pero nosotros no somos dueños de las empresas. Nosotros no queremos parar y queremos trabajar. ¡Gracias!